Como pueden observar ustedes en las imágenes, se puede ver una cantidad de residuos sólidos, una cantidad enorme de basuras en lo que es la carretera Copacabana. Esta basura se encuentra desde la urbanización Los Álamos, Distrito 7, Distrito 9, ya ingresando al municipio de Laja. Hoy, conjuntamente, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, las Fuerzas Armadas, Gobernación, Gobierno Municipal de Laja, incluso el Gobierno Municipal de Pucaraní, bueno, estamos trabajando, estamos realizando el recojo. Queremos aprovechar también a toda la población, a todos los salteños, y la gente que circula más que todo esta carretera, que no boten esas basuras, que no arrojen, porque de alguna manera contamina nuestro medio ambiente. Los que somos organizaciones rurales como Central Agraria, entonces estamos trabajando juntamente, ayer hemos trabajado en Cayotaca, camino a Desaguadere, hoy día nos toca trabajar camino a Copacabana. Hasta la tarde, más o menos, hasta las cuatro de la tarde, pensamos acabar, ¿no? Después, mañana o pasado, colocar llantra para que ya no boten las basuras.